¡Arriba! ¡Eso! ¡Y suena! ¡Chicote! Por no saber cuidar cada momento, por eso te miré partir y te perdí Por no besarte cuando tuve, a mi dices son las nubes y el sol no quiere salir Por no saber aprovechar el tiempo y por la falta de atención de un corazón Un día te he dicho ya estoy bueno, a ese amor pongamos freno y pa' siempre me borró Que con sé que no culpo a nadie, pues sé muy bien cuál fue mi error Debí abrazarte despacio y atentarte más fuerte, regalarte un te amo con un beso en la frente Pero que un egoísta, se mintió el que debe de beber Debí tomarte la mano, presumir que eras mía, o cantarte canciones y robarte sonrisas Pero que un egoísta, y ahora me duele esta herida Debí saber que perdía Debí saber que dolía Por no saber aprovechar el tiempo, por eso te miré partir Me intervertí por no besarte cuando tuve, ahora grises son las nubes y el sol no quiere salir Que con sé que no culpo a nadie, pues sé muy bien cuál fue mi error Debí abrazarte despacio y atentarte más fuerte, regalarte un te amo con un beso en la frente Pero que un egoísta, pero que un egoísta Debí tomarte la mano, presumir que eras mía, o cantarte canciones y robarte sonrisas Pero que un egoísta, pero que un egoísta Pero que un egoísta, y ahora me duele esta herida Debí saber que perdía Debí saber que dolía Valentín, en el acordeón Valentín, en el acordeón ¡Eso! Debí abrazarte despacio y atentarte más fuerte, regalarte un te amo con un beso en la frente Pero que un egoísta Pero que un egoísta, gasté mi tiempo en perderte Debí tomarte la mano, presumir que eras mía, o cantarte canciones y robarte sonrisas Pero que un egoísta, y ahora me duele esta herida Debí saber que perdía Debí saber que dolía ¡Egoísta! ¡Egoísta!